¡Gracias! ¡Gracias! Voy hasta Tepeaca, al Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, porque, bueno, se está cerrando un ciclo, un ciclo escolar, y me da mucho gusto saludar a la doctora Judit Laterpa, que es la mera, mera coordinadora de odontología en el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. ¡Judit, cómo te va? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Bueno, tenemos ahí algún problema, vamos a recuperar la comunicación con el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. ¡Doctora Judit, cómo te va? ¡Qué gusto! ¡Hola, maestro! ¡Buenos días! Es un gusto saludarle. ¡De repente te perdí! ¡Dije, qué pasó! ¡Algo sucedió! ¡No, aquí estamos trabajando, maestro, aquí trabajando, tenemos un poquito de trabajo, porque los chicos están terminando aún sus tratamientos clínicos para concluir ya el semestre. El semestre ya concluyó, pero bueno, ellos les falta por concluir algunos tratamientos clínicos. Entonces, pues, estamos trabajando aquí en la clínica, todo lo que das, maestro. Siempre es un gusto platicar contigo, porque, pues, es una licenciatura muy, muy técnica, con mucha práctica, en donde, pues, los jóvenes tienen que aprender a, híjole, pues, desde detectar una caries, desde limpiar un diente, una muela, hasta extraer, hasta cambiar todo. Es una, es una tarea compleja, Judit. Así es, maestro, pues, es una rehabilitación integral del paciente, ¿no?, que se le hace para que, pues, él pueda obtener, al fin y al cabo, su, su, pues, su función de la boca adecuadamente, ¿no?, devolviéndole la anatomía y la funcionalidad. Y, pues, esto también se lleva a cabo con la colocación de prótesis, pero antes de eso, pues, tiene que hacer una rehabilitación integral. Y, como bien lo decía, ¿no?, desde obturaciones, extracciones, endodoncia, cirugía, periodoncia, este, todo, es una, es una integración de todos sus tratamientos, para que al final, pues, el paciente esté con todos esas, este, integración y podamos devolverle la anatomía y la funcionalidad al paciente. Judit, una consulta, veo yo, hubo, hubo una temporada en que fue un verdadero boom este asunto de los frenos, eran verdaderamente horripilantes, o sea, era como otra dentadura encima de la dentadura, las personas sufrían, sobre todo los chicos, no podían comer. Hoy veo que ya hay, ya hay estructuras hasta más flexibles, transparentes. ¿Qué pasó ahí? ¿A dónde llegamos? Así han evolucionado mucho, es, como bien decía, antes era un sacrilegio estar trayendo eso, ¿no?, incluso les ponían hasta unas ligas que, horribles, ¿no?, y era muy doloroso. Ahora ya está el sistema invaslin, el cual ya nada más son como guardas oclusales y se les van cambiando poco a poco, este, de acuerdo a cómo se van moviendo, teniendo esa movilidad de esos órganos dentarios, van cambiando las, este, las guardas. Entonces, pues, ya es increíble porque a lo mejor ya no es traumático para el paciente. Pues sí, y el otro asunto, a ver, si bien es cierto en que hoy platicábamos con uno de nuestros analistas que el dólar, pues ya no, ya no tiene la misma fuerza frente al peso, pero la realidad es que la economía doméstica, la economía personal, yo sí siento que ha mejorado, esa es mi percepción. Pero, ¿cómo hacerle, doctora Juditla Telpa, coordinadora de odontología del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, cómo hacer para, pues, de dónde sacamos recursos para darle mantenimiento a algo tan importante que es nuestra boca? Bueno, efectivamente, ¿no? Si van con un dentista particular, lógico, es que es muy caro este maestro, pero aquí en la escuela tenemos la posibilidad de poder ayudar a todo aquel que tiene, pues, bajos recursos, ya que es una cuota de recuperación nada más la que se da en esta institución y, pues, estamos brindando todas las especialidades. Entonces, pues, los invitamos que si tienen algún padecimiento bucal o, como dice usted, un mantenimiento que se le debe dar a la cavidad bucal, pues, aquí los esperamos. Y, más que nada, es asistir a su odontólogo cada seis meses para evitar que sea un tratamiento costoso, que a lo mejor pudiendo hacer un tratamiento preventivo, a veces, por la dejadez, llega a ser un tratamiento muy costoso. Digamos que, en el caso de lo que mencionas, doctora, ¿en cuánto me saldría o cuáles son los costos para ir allá al CES de TPE acá? Ok, mire, le pongo un ejemplo. Por una consulta, nosotros cobramos 75 pesos. Ok. Y ya de acuerdo a eso, pues, ya lo referimos a la diferente clínica que lo requiera. Una endodoncia la estamos cobrando en 420 pesos. Cada vez que el paciente viene, paga 20 pesos de derecho. El derecho es porque les damos guantes, les damos la cánula y les damos el campo donde ellos pueden trabajar. Todo eso para que tengan la confianza los pacientes de que todo, este, pues, tenemos todas las medidas de bioseguridad para evitar una contaminación cruzada. Entonces, es importante que ellos paguen cada vez que vengan 20 pesos de derecho, más aparte el tratamiento que se les vaya a realizar. En este caso, le pongo el ejemplo, una endodoncia en un diente anterior, pues, la estamos cobrando en 420. Cuando en un particular, realmente esa endodoncia sale en 3 mil o 4 mil pesos. Entonces, digo, podemos hacer apoyo para todas esas personas que tienen, pues, dificultades económicas, ¿no? Y realmente tengo unos especialistas y todos los que dan la clínica de alto nivel muy bien preparados para que puedan solucionar cualquier problema dental que se pudiera presentar, maestro. Este, esta atención a la ciudadanía que muchos reconocemos en la rectora, la doctora Mariela Jiménez González, a quien le mandamos un abrazo y, por supuesto, a ti, doctora Judit Tlatelpa. ¿Es de lunes a viernes de qué hora a qué hora? Estamos de lunes a viernes de 8, ahorita, como ya se ha terminado el semestre, de 8 a 4 de la tarde. Oye, pues, está espléndido el tema. Te voy a dejar tarea, mi querida doctora. Sí, maestro, dígame. Mándame, no seas malita por WhatsApp, la tabla de costos para que podamos promover este tema. Y yo creo que haremos una muy buena tarea social porque hay gente que, pues, no, no, de plano, no tiene recursos. Y yo creo que ahí en CES juega un rol muy importante y Factor Radio se suma a este tema. Sí, claro que sí, maestro. Yo le envío los costos. Muy bien. Y ya para terminar, ¿en qué anda ya terminando el ciclo, verdad? Sí, maestro, vuelvo a repetirle. Nosotros ya terminamos el viernes pasado nuestro semestre. Y ahorita, como bien lo comentan, nuestra carrera es muy práctica. Entonces, ellos tienen que cubrir con un número de tratamientos. Ese número de tratamientos, bueno, aún les falta a ellos por cubrirlo. Entonces, bueno, para que puedan inscribirse al siguiente semestre, tienen que haber concluido sus tratamientos al 100%. Entonces, ahorita todavía tenemos las clínicas llenísimas. No es por presumirle, pero tengo mis clínicas llenas porque están trabajando los chicos, terminando sus tratamientos que todavía nos adeudan. Doctora, pues es un gustazo platicar contigo. Gracias por darme la oportunidad. Y ya no te quito el tiempo porque te escucho muy atareada. Gracias, maestro. Es un gusto volver a saludarlo. Gracias, que te vaya muy bien. Igualmente, maestro. Bendiciones. Hasta luego. Igualmente. Es la doctora Judit La Telpa, coordinadora de la licenciatura en odontología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!